Hola, ¿qué vamos a ver? He comprado el bosque perdido y las autoras que veis aquí se llaman Pauna y Matela y Daniela. Hola, me llamo Martina y me he comprado un libro. Y se llama Cupiraños. Mirad qué bonito es todo. Hola, me llamo Martina y me he comprado el libro de Por qué llora la princesa. Mirad qué bonito es por dentro. Adiós. Hola chicos, me llamo Martina y en la feria del libro me he comprado el libro. Me llamo Martina y me he comprado el libro de Por qué llora la princesa. Soy Valentina y me he comprado de la feira del libro Los cuervos también lloran de EDB y Julieta de Roma también de EDB. Soy Valentina y me he comprado la hora de las brujas de Jacques Gesset, la mansión de la cantada de Diego Gutiérrez y donde surgen las sombras de David Lozano. Hola, soy Elena, de cuarto de primaria y me he comprado este libro en la feira. Se titula Mayra Broguri, de David Lozano. Yo creo que me va a gustar, no sé por qué, pero aquí tenéis una ilustración para que lo podáis ver. Pues bueno, adiós. ¡Gracias!